En el paso 2, en la funcionalidad capturar pantalla, puedes elegir cómo hacer tu grabación. Ahora vamos a seleccionar habilitar webcam más audio. Luego haces clic en grabar, seleccionas lo que quieres compartir y empezará la cuenta atrás para que inicies tu grabación. En cuanto escuches el sonido largo, estarás listo para grabar. Una vez has finalizado, puedes hacer clic en dejar de compartir, puedes ocultar este asistente o puedes ir a Hypermedia Lab y hacer clic en parar grabación. Tu vídeo empezará a procesarse y puedes revisarlo cuantas veces necesites. Una vez has finalizado, si estás conforme con el resultado, haz clic en añadir vídeo y éste pasará a la biblioteca de vídeos. ¡Gracias!